Buenos días chicas, soy Benciar, como consiguió los trofeos Fulmigator, Fuerza Bruta y es que son tan monos en las increíbles aventuras de Valgensi 1. Para conseguir estos trofeos debemos derrotar al jefe final, Fulmigati. Para conseguir el primer trofeo derrotamos a Fulmigati y nos los dará. El segundo, Fuerza Bruta, tenemos que derrotar a Fulmigati atacándole a él. No debemos romper ninguna trampa de monstruos y tampoco ninguna trampa que le cure en vida, simplemente nos centramos en atacarle y le matamos. Si morimos revivimos y seguimos atacándole hasta derrotarlo. Y para sacar el otro trofeo, es que son tan monos, tenemos que terminar el juego sin matar a ningún solo Igor. Los Igor son los que van con el lanzallamas, que suelen estar en dos ubicaciones al final del juego. En la gran ciudad, que simplemente tendremos que ir eliminando enemigos y evitar matar a ninguno. Simplemente atraemos a los enemigos, nos alejamos, matamos a esos y avanzamos y pasamos de los Igor. Eso en el casco antiguo, donde tenemos que ir a lo de las barreras. Descubrimos las barreras y nos vamos de ese sitio. Y ya en el último sitio, cuando vamos al de galletes, en esa zona, es muy pequeña y posiblemente si vamos sin cuidado, podemos que matemos a algún Igor. Lo suyo es no matar a ninguno, evitar los enfrentamientos, acabar con las gárgolas y con todos los enemigos de la zona y con el miniboss que hay en el área, para que nos abra la puerta y pasar de zona. Una vez que pasamos de zona, si mataran a ningún Igor, al terminar el juego, nos dará el trofeo. No hagas esto, me unen a mí y juntos podemos regalar el trofeo. No, no! No! When the testing is over, you'll be and egg sculpta. i'm melting i'm melting you wouldn't rob an old man of his killer automaton would you no no don't do this join me and together we can rule don't have any don't have any don't have any don't have any if you like it subscribe and like that until the next time cazadores trofes and platinos